Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video y esta vez del juego de Sonic Mania. La primera vez que lo voy a jugar, ya había jugado su juego original y esta es un poco más diferente con diferentes opciones ya, y aquí están los controles, de hecho porque ya los tengo encursados, déjenme checar, acostumbramos para saltar el tron a X, ¿ahora era con S? es que no me acostumbro a saltar el tron a X, ¿ahora era con S o qué? es que no me acostumbro a S, no me acostumbro a contar el tron a X, aquí está el tron a X, Ok, ya había jugado esto, así que voy a elegir una nueva partida que hice Sin querer le oprimí al DS Nuevo, vamos con Sonic Stakes Mystic Cast Oh, ¿qué es eso? Ah, bien, tiene que estar en su isla, eso es lo que yo conozco desde su película Bien, me fui deportado a un lugar donde creo que sí era suizo, no sé O fue tan bajón Sí, la verdad A ver, aprovecho que tengo esta... Ya yo no tengo la capa No tengo la capa En esos lugares no tengo la capa ¡Ay, que le saco? ¡Ay, que le saco a un哪裡! ¡Se da cae! ¡Ay, no, a sube lo saco! ¡Ay, que le saco a un sitio! Ah, ya lo entendió, es que, Sony como que tiene nuevos poderes pero... No, este, lo que lo asesco muy bien es que yo voy a hacer casi todos los juegos de Sonic, pero no tengo una PC muy buena que le demos para jugar todos los juegos de Sonic, pero que tengo una PC buena, pues ya tendré que instalar más el de Sonic General, como yo que tengo en Sonic, lo había visto, pero ojalá se quiera hacer una de esas cosas. Ok, aquí tengo que conseguir la General de Sonic. Esto parece más Mario Kart. Hey, en el elton aumenta más la velocidad, ¿para qué? Bueno, ya, lo voy a reparar con derretir. Vamos a alcanzarlo. No, esto me dio. Ya tengo la primera, aunque no sé cómo se activa el Super Sonic, pero lo voy a intentar ya que consiga las 6 que me hacen falta. Son de 7 me alegra ver. Esos son... No estoy inundando hier. Oye, es suficiente. No, no me acuerdo. Qué es que... No me acuerdo. No, 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 no. No se conmigo. No se conmigo. Casi. No! 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 no Tirol esa. Buen, si me han hecho cuidado para no perder la vida en la vida, al menos quiero cuidar. Porque siempre perdo en cada juego de sails. Ah, algunas partidas, exacto, estas con un enemigo, el tronero. ¡Hala, no! ¡No! Sí, lo que más me molesta. Ya perdí una mina, lo bruto. Pero es que si voy muy rápido, voy a perder este enemigo. ¿La tengo? ¡Ah! Es que ya, no vale. Casi. ¡Ah! No, estoy muy muy claro. A ver, lo voy a intentar. ¡No! No me salió, pero sí, siempre me salió, bueno. ¡Ah! No me salió, pero sí, siempre me salió, bueno. ¡Ah! 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 Bueno, aquí ya aparece Reborn Bueno, aquí aparece Reborn Gracias por ver el video. Esa esmeralda de caos En lugares que son como la de Sonic 1 y la de 2 que sería este nivel Esa esmeralda de caos 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 No, no me dejé saltar Esa esmeralda de caos Esa esmeralda de caos No, no me dejé saltar Esa esmeralda de caos Esa esmeralda de caos Es que creo que en el otro juego No, no está No, si está muy difícil En esta parte el deje que el me lleve cargando volando y aquí quedan Si completo las bolas así No sé qué puedo ganar si completo las bolas así No sé si agarra más velocidad como en el otro No, me engañó el... me engañó el Perén Lo que no sé es que como se puede guardar la partida porque cada que quiero salir me dice que no se va a guardar o algo Bueno, ya que finalice con el video, intentaré guardar la partida aunque no se como se haga eso Pues, de hecho, mejor voy a subir esto, pero sí, al menos voy a intentar por al menos guardar la partida porque, bueno, no sé, cuando volví a entrar no me dejó, no sé Es que no lo entiendo muy bien, es que solo el aprenado es que lo estoy jugando, sinceramente, no lo sé si no entiendo No entiendo que no te hace Ah Me gusta esta cosa, a ver Ah Ah Es como un sniper seyq Eso es tan muy gracioso ¿Eh? Espera. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, amor! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, detrás de este video! ¡Oh! ¡Ah, detrás de este video! y 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